Shell Helis, para que vayas a donde quieras, presenta la noticia del momento. Muy buenas tardes, a continuación le presentamos un adelanto de los temas que usted verá hoy en Telepaís Meridiano. Accidente en la avenida San Martín. Los ocupantes de un auto y una moto chocaron por esquivar unas obras de mantenimiento en la vía. Investigan el asesinato. El viceministro del régimen interior revela que existen nuevos implicados en la muerte de Oti en el penal de Chonchocoro. Protesta en el distrito 12. Vecinos exigen la construcción de un hospital de segundo nivel que autoridades le prometieron entregar el año pasado. Exportación de carne a China. En agosto llegará una comisión para verificar los protocolos que permitan la venta de 20 mil toneladas. Vacaciones de invierno. El director de educación confirma que el descanso pedagógico será del 2 al 13 de julio. Está prohibido dar tarea a los alumnos. Elecciones en México. Este domingo los ciudadanos elegirán al sucesor de Enrique Peña Nieto entre cuatro candidatos que buscan la presidencia. A las 12 horas con 45 minutos. Llega Telepaís Meridiano. Quédese con nosotros. Shell Helix. Para que vayas a donde quieras. Presentó. La noticia del momento.